Este hotel de gestión familiar y estilo tradicional está situado a corta distancia a pie del centro turístico de Peguera, en la costa oeste de Mallorca. Podrá relajarse en la cercana playa de arena, situada a 200 metros, o en la piscina al aire libre del hotel, rodeada por bonitos y tranquilos jardines. También podrá hacer ejercicio en el gimnasio del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com